The Bridge is Not Walls, construyamos puentes en lugar de muros, es una iniciativa que pretende traer a Madrid voces muy diferentes que tienen en común la necesidad de plantear un proyecto de sociedad, un proyecto, un horizonte de vida en común diferente al que está planteando el proyecto agotado y quebrado de la Unión Europea. Vimos hace poco en Roma, en el 60 aniversario de los tratados fundacionales de la Unión, un espectáculo en el que el establishment de Bruselas hacía discursos de un europeísmo vacío que suena cínico porque la Unión Europea ha dejado de representar la posibilidad de lo que fue la idea de Europa durante muchos años, un horizonte de paz y democracia en el que convivir juntos, garantizando condiciones dignas y derechos sociales para las inmensas mayorías sociales de nuestro continente. Desgraciadamente este año hemos visto cómo se extiende por toda Europa sin parar una internacional reaccionaria, hemos visto los resultados del Brexit, también hemos visto el auge de Marine Le Pen para las elecciones francesas, hemos visto la aparición y la emergencia de fuerzas xenófobas preautoritarias y reaccionarias casi en todos los países del centro del norte y del este de Europa y frente a esa deriva, frente a esa internacional reaccionaria que no para de crecer, teniendo como gran referente a Donald Trump, que ya está demostrando en los hechos cuál es la orientación que pretende imprimirle al mando del imperio norteamericano, queremos generar su exacto reverso, una internacional democrática que plantee un nuevo proyecto para Europa, un proyecto diferente, un proyecto basado en los intereses de las mayorías sociales y populares, basado en la tolerancia, basado en lo que es el acervo, en lo que es la herencia, la mejor herencia que hemos heredado de nuestro pasado. Para eso nos vamos a juntar el día 22 en Madrid como un paso más dentro de la gran conversación que tiene que generar un gran sujeto democrático europeo que se niegue a abandonar nuestro continente a esa deriva entre el establishment de la austeridad de Bruselas, que no hace nada más que arrebatar derechos a nuestros estados y a nuestros pueblos, y esa deriva xenófoba, esa deriva racista, esa deriva autoritaria, que nos recuerda las peores pesadillas de nuestro pasado. Con esa intención lo convocamos como un paso más para que Podemos esté en primera línea, con un papel de vanguardia y de liderazgo, para generar una respuesta democrática a la gravísima situación que vive en nuestro continente. En ese sentido, yo creo que este primer acto que organizamos tanto la Secretaría Internacional de Podemos como la Secretaría de Europa de recién creación, es una toma de partido. Yo creo que nosotros, Podemos, hemos decidido que tenemos que tomar partido para cambiar la situación tanto en Europa como a nivel internacional, justamente de esa internacional reaccionaria que estaba planteando Pablo. Bueno, tomar partido de una forma clara, hay que decir que este va a ser el primer encuentro, el primer acto contra Trump en el Estado español. Además, se hace un día antes, justamente, de la primera vuelta de las elecciones francesas, con lo cual es un claro mensaje también contra el avance, no solo de Le Pen, sino también de las políticas de la gran coalición, que han hecho, justamente, que sea posible que Le Pen esté en un auge electoral. Entendemos, además, que nos estamos jugando mucho este año. Este año hay elecciones en Holanda, que las vimos hace poco, tenemos elecciones en Francia, en Alemania y en Austria. Creemos que ante eso hay que tomar partido y entendemos que Podemos es un antídoto justamente contra los Trumps y contra los Le Pen. Y por eso construimos esta conferencia, que se llama Puentes y no Muros, con la idea no solo de hacer un gran acto contra Trump y contra Le Pen, contra austeridad, contra la seofobia institucional, sino también para proponer alternativas. O sea, lo que nosotros queremos es construir alternativas, construir en común. Creemos que hay que salir de la dicotomía, tanto de la gestión de la austeridad, como del repliegue identitario y xenófobo que plantean tanto Trump como Le Pen. Hay otra alternativa y la alternativa es construir una Europa diferente y en eso es en lo que vamos a estar implicados desde Podemos. Hay que decir que esta conferencia la hemos lanzado justamente con un manifiesto donde más de 100 intelectuales y representantes y dirigentes políticos del conjunto de Europa y de Estados Unidos firman, gente como Noam Chomsky, gente como Yanis Varoufakis, Susan George, Saskia Sassen, gente de diferentes organizaciones también del Estado español, no solo de Podemos, tanto de Izquierda Unida como de En Común y de otras confluencias. Para nosotros era muy importante también hacer esto en común con otras muchas fuerzas europeas y del Estado español. Y tendremos no solo diferentes conferencias a lo largo del día 22, sino también terminaremos con un gran mítin, que esperemos que sea un gran mítin contra Trump y contra Le Pen justamente aquí en el Estado español. Podemos decir además que vendrá gente de Momentum, que son las bases del apoyo a Corbyn, vendrá gente de la campaña de Sanders, vendrá gente de Black Lives Matter, de hecho la fundadora de Black Lives Matter, vendrá también gente de los que han convocado y han dirigido las diferentes protestas contra la xenofobia en las baldíes francesas, o por ejemplo también dirigentes feministas que han tumbado la ley del aborto en Polonia. Con lo cual vamos a tener una representación yo creo que muy nutrida y muy interesante para sacar esta primera conferencia. ¡Gracias! ¡Gracias!